A ver, ¿dónde está la gente linda, carajo? Ay, no. Ay, no. No, en serio, ¿dónde está la gente linda? Ay, no, yo estoy... Estoy muy contenta, carajo. Ni sé si esto era tabaco, qué bueno que me fumé, pero estoy feliz. El mes de las brujas. ¡Ojo, que no se deben enamorar en octubre! Vamos a hacer un ritual. A ver, todas las mujeres, solo coloque la mano sobre la cabeza, por favor. Todas las mujeres que le hayan hecho brujerías al marido. Espérate que está entrando una llamada, espérate. Ahí está. ¿Aló? Hermana de Oselina. Ay, mi amor, ¿cómo estás? No, yo acá en Sábados Felices con un público maravilloso. ¡Escucha la uña! Y eso que tienen hambre. ¿Aló? Ay, no, pero te cuento, yo harta. Yo vengo y acá me distraigo porque en la casa con ese viejito. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo me metí con ese... Tiene 88 años. No, sí, sí, todavía él se ríe, tosa, estornuda, orina todo al tiempo. Sí, sí. Y a esa edad que no puede ni con las patas y por ahí me resultó es que con un hijo por fuera, un niño. Y eso que me juraba, ay, no, él me juraba que de la puerta para la calle nunca se había acostado con otra. Y mi nieto con razón le había salido Benavaris el porquería ese. Ay, no, ¿cómo? Que si él responde por el chiquito, no, por la boca. Él habla normal, sí. Con eso es que engatuzo la mujer a mí, imagínese una mujer tan bonita como yo y meterse con semejante vejestorio. Eso llegó y me enredó, carajo. Pero yo sí llegué y le dije, cuando quedé en embarazo de la primera hija, yo le dije, yo le voy a ser sincera. Yo a usted no lo quiero. Yo me metí con usted por la pensión porque yo necesito dejar bien... Ah, ¿también les ha pasado? Le dije, pero yo me le sincero, yo no lo quiero a usted. Y todo borracho me dijo, es que yo también me lo voy a sincerar. Yo no soy pensionado. Yo vivo de lo que me dan mis hijos. Ay, vida berraca. Y ahí me tocó sacrificar, hasta me casé con esa porquería semejante, hombre, que es tan feo que va al urólogo y le meten los dedos a la boca. Ay, hombre, cuando llegamos ahí a la iglesia, el padre creyó que lo había llevado a un exorcismo, carajo. El padre lo vio así y me dijo, hija mía, ojalá que la muerte lo separe. ¡Muerte! Esos alcohólicos no se mueren, carajo, para eso que eso bebe más que el papá. Ay, el papá ese sí que bebía trago. Uy, ¿cómo será que cuando murió lo cremaron y duró prendido como siete días? Y este porquería va para allá que se las pega. Hombre, un día estaba medio tragueado y le dije, vaya a la tienda y me compra un jabón en bola y se empelotó y se fue para la tienda. Hombre, otro día estaba bebiendo en la tienda con los amigos y de lucido. Yo fui a comprar una cosita a la tienda y el pendejo este compró una escoba y me la regaló de cumpleaños. Esa fecha le quedó marcada a él. Todavía tiene marcada la escoba en la espalda y fue más, hasta un diente le tumbé. Ay, hablando de dientes, viera la dentadura de ese hombre. Ay, no, 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 no. Si él usa hilo dental, no, con esas nalgas tan fejas que va a poner. Y hablando de nalgas fejas, acá me sacaron un bochinche. Mira, es que yo estoy saliendo con el boyacomán, mira. Ah, ¿qué tal? La hachís. Sí. Para eso que la gente, sobre todo los estudiantes, no lo pueden ver a uno saliendo de un motel con un amigo porque ya se lo montan de mozo, carajo. Él sí me echaba a los perros porque él me llevaba hasta la casa, así en la camioneta, y me mandaba la mano a la pierna, así. Yo... Sí. Yo decía, entre mí, qué culi chupado este tan... Caramba, eso que... No estoy exagerando, ve, te lo juro, tiene más cola que una pijama colgada. Y yo dije, pues si él quiere algo conmigo, vamos a chuzarlo. Y conseguí un muñeco vudú, que suelte la plata. Y empecé a chuzarlo aquí donde lleva la guilletera. Y suelte la plata, pendejo, suelte. Y no sé si fue que me equivoqué de puntería o qué. Al otro día llegó preguntando por Piruverta, mira. Por eso, para que no les pase a ustedes, no se me enamoren en octubre. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!